El famoso este no paró, siguió de largo, se hizo unas fotos y se fue. Entonces, con Dani Brú, lo que hacemos es, salimos del sector de vallas y lo empezamos a seguir. Ya no te importaba Becerra. Porque la verdad era una nota... No, Becerra... Era una nota muy buscada, Sánchez. Era una nota muy buscada de una persona que no habla hace muchos meses y para nosotros tiene muchos temas. Y hablamos mucho de él en el programa. ¿Y por qué no te quería dar nota a vos? ¿Tiene un problema con Lam? No, para mí él tiene una fobia a las cámaras y por lo que vemos, de la manera que está llevando su carrera, es así. ¿Qué hizo él? Vino caminando por acá, se sacó una foto. Ahí nosotros, en este sector, lo abordamos por primera vez y él siguió caminando y se metió en este sector de cine premium. ¿Y para qué va a estar esto si le tiene fobia a las cámaras y encima le pagaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por plata. No, no solo le pagaron, estoy seguro, corregime Santi, esto, no deben haber acreditado ciertos medios a pedido de algunas personas que tal vez están ahí. Bueno, igualmente, si vas a un evento y te pagaron, chicos, sonreís, dan la noticia, hablas con Lam. No, pero si no te avisan, ¿cómo te enterás? ¿Cómo te acreditás? ¿Cómo acreditás una cámara de lámpara? A nosotros, exacto, a nosotros no nos acreditaron, nos pusieron cara de sorpresa cuando llegamos. Igual, muy amable la gente de prensa, nos puso pulserita verde. ¿Y por qué no nos acreditaron? Nos odia a la gente de mi villano favorito. Y somos más allá. Yo creo que pudo haber sido un pedido de la agencia que traía estos personajes. Y el famoso se parapetó en ese baño que ven a mis espaldas. Entra en ese baño a las 19.46. Muy bien, me gusta la cara. Sale a las 20.17. ¿Qué pasó en el medio? ¿Más de media hora en el baño? No, fue a hacer caca. Ay, no, tanto tiempo. No, 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 no. Chicos, media hora. Perdón, no, 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 no. Pero en un momento, a los 20 minutos, sí, en un momento dijimos a la gente de acá, le digo, ahí te cuento, le digo a una de las chicas acá, mirá que una persona entró hace mucho tiempo. ¿Por ahí se desmayó? No sale, estamos preocupados por él, por ahí se desmayó, por ahí ya había bajado tres kilos. Entonces, la gente de acá, muy amable, nos dice, ahí vamos a mandar a alguien de limpieza porque tal vez no hay papel. No, no hay papel. Y lo tenían que ayudar a limpiarse. Ah, no. Maritza. Pero Maritza Bali. O los que pasan en el baño. Maritza Callejón. Tal vez a esa altura ya se había quedado sin media. Bueno, entonces entraron a chequear la gente de limpieza, el famoso, ¿qué hacía? Entra gente, el famoso estaba encerrado en el cuadradito, puerta trabada, sentadito, se le veían las piernitas. Pobre hombre. No, 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 los pantalones estaban arriba. Ah, ok. Ah, lo chequearon. Chicos, pero ni confirmó, claro. Pusieron un dron. Era un dron. Este famoso, ¿la fobia era con vos o era con todos los que estaban de prensa? Qué feo. Exagerado. Nosotros fuimos los únicos que lo seguimos. Ah, por eso. Porque era una nota que la veníamos buscando hace rato. Claro, el otro, qué sé yo, María Becerra, el gran talento, pero... ¿Quién es? Santi, vos llegaste a hablar con él. Claro. ¿Llegaste a intercambiar algunas palabras? Sí, llegamos a hablar... Es más, en el recorrido le hacemos la primera pregunta, hablamos de su fobia, de su alejamiento de los medios y él, con su sonrisa eterna, nos dice, ahora, ahora damos nota, ahora damos nota, tranquilo, ahora hablamos. Bueno, entonces ahí lo soltamos y se metió en el baño. Le pasó algo, fue un escándalo, tuvo algún escándalo. Para mí, para mí tuvo exceso de exposición. Ok. Y ahora no se quiere exponer más. Entonces eligió mal el medio, la carrera y el evento. Pero, espera, exceso de exposición. No, también dicen que es el perfil. Ok, exceso de exposición mediante. Tenemos las imágenes de la escapada de la corrida y de cuando Esposato intentó acercarse al famoso. Lo vemos. A ver, a ver quién es. Amor. Me encanta. Marcos, Marcos, Marcos. O sea, yo también te encanta. No me pido. Cuando te pones simpático. Cuando te pones simpático. No, no soy simpático. Eh, eh. No, sí. No, eso, estoy contento, estoy filmando esa película. Teatro. Estoy haciendo teatro, felicidades con Adrián, con Grisenda, con Angelina y con Beto. En un súper momento. Marcos. Sí, es duro el... Nada, están en las dos cosas a la vez, hacer teatro y cine, pero están esperando. Tengo tiempo, tengo tiempo para vivir a cuando se les llegan. Marcos, meses que no das notas, es raro encontrarte. ¿Cómo va, todo bien? ¿Cómo va, Álvaro? Todo bien, por suerte. Es un perfil que elegiste, ¿no? Estamos por hacer un par de fotos, igualmente ahora salgo y si quieres hacemos una nota. Sí, te esperamos acá. Gracias. No tiene ninguna denuncia. Bueno, pero por eso, no quiere hablar, lo estoy contratando yo. Marcos, solo confirmar si lo de Julieta Poggio fue cierto. ¿Te molestó que lo cuente? Gracias. Buah, como si fuera Mick Jagger. Son buenísimos, Cosato. Mick Jagger, no es en serio. Chicos. No es Mick Jagger, no es Miguel, no es Ricky Martin, no es María Becerra. No, es tremendo. La prensa, una tarada. Sí, no, no se puede. Chicos, lo contrato yo. ¿Quién sos que te crees importante? Porque lo acompañás a sentarse en un inodoro a Marco. ¿Un dato que les cuento? No. Ginoquio. Ginoquio. El pibe este estuvo seis meses. Nos contaba la gente. Sí, te escuchamos. Que lo contrató, que él puso como condición no dar notas. Ah. O sea. ¿Y qué va? Que se saca foto con Minion. María Becerra, o sea, María Becerra, top mundial, dijo, chicos, voy, no voy a hablar con la prensa, pero cuando se hizo las fotos, se acercó a la prensa y habló. Obvio, obvio, María Becerra. O sea, María Becerra. María hizo prensa todo el día. O sea, por eso. No, pero aparte, es María Becerra. Pero María fue prensa todo el día. Y recordemos que Nicky Nicole le dio una nota al el otro día. María Becerra está cansada, ¿viste? No, pero chicos, con todo el amor del mundo. A mí, Marcos, es un chico que me cae bien. Considero que es buena persona, pero tiene algún problema por el cual estuvo en la casa más famosa del país. Ganó. Sí, está bien, pero acordate que no habló tampoco mucho. ¿A qué se metió en la casa de gran hermano? ¿Y cuál sería? Ponen el problema. En lo de Julia, la verdad, no quiero hablar de mi vida privada. Pero ¿cuál es la gravedad de la pregunta que se le puede hacer? Si le está haciendo bárbaro. Yo creo que algo le pasa. ¿Pero qué? ¿Pero qué es, Nasa? Amor mío, puede tener un ataque de pánico. Ay, déjate de probar. Pero mi amor, cuando salís de la casa de gran hermano, no me imagino. De verdad, quiero ver el lado B. Nasa, no quiere hablar de la China. Amor mío, por eso él no se quiere exponer, no hace nada. No es que no quiera hablar ahora. Va a dormir a la casa de la China. Sí, claro. La China lo sube. Trabaja de modelo, está en multitasking. Va a este evento. No podés querer no hablar. No podés querer no hablar. ¿Cuál es la gravedad de la pregunta? No hay gravedad. No hay gravedad en la vida de él. Si tiene una vida limpia, transparente. ¿Y a qué se metió en la casa de gran hermano? También, capaz que le pasó después. Hay muchos chicos que salen de la casa de gran hermano y que quedan como con una cosa que no lo pueden creer. Pero Nasa, ¿a vos nunca te pasó? Este hombre tuvo el país a sus pies. Pero a vos nunca te pasó de no querer afrontar una pregunta a las cámaras. Mil veces, mil veces. Bueno, él tiene para preguntarle de todo. Por Juli y todo lo que Juli dijo, por Coti y todo ese quilombo y por todo lo que pasó con la China. Pero todas las mujeres. Que la China sube una historia blanqueando. Pero la mujer está pasando mal el pibe, digo. No, no digo que sea malo, que sea bueno. Digo, él tiene que hablar de cosas. No para ninguna vez que te la esté pasando mal. No es posible que sea su equipo el que le recomiende no dar notas por una cuestión de una construcción. Pero no te parece que ya pasó un tiempo suficiente como para que el chico empiece a hablar. Tiene una carrera, me parece que ya está. No, no, Fese, perdóname. Es el mismo equipo que tiene Zayganara, Paula. Pero capaz con él... Son todas mediáticas. No sé, yo especulo. Quizás a él lo ven con un perfil distinto, no quieren que se exponga. Yo insisto, yo respeto al que no quiere hablar. No entiendo para qué se metió en la casa de gran hermano. Ah, bueno. ¿Y para qué permitís? El que es Rosato nos quiere hablar. Cuéntanos, Santi. No, les decía que el mismo caso lo podemos ver en Emilia Tías, que con la actualidad que está viviendo, ella llegó muy tranquila con su hija, nos saludó, se hizo las fotos, le pedimos notas individuales. Porque entiende el juego. O sea, que le notas conmigo, después con un intruso, después con otro medio. Y ella solo nos pidió cautela porque estaba la hija al lado. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Encima en un programa donde hablamos de ella, conté yo exclusivamente todo lo que había pasado. No le debe haber gustado lo que conté, que es bastante más grave que lo que le podés preguntar a Marco. Claramente. Estuvo de novio, ¿no? Con Juli Poggio, es soltero, no está casado, no tiene pibes, no cuernió a nadie. No tiene causas. No tiene causas. Y la chica, la otra, que tiene trayectoria, que es inteligente. Por eso, tiene trayectoria y sabe manejarse en el medio también, Emilia. No me parece tan grave, te digo la verdad. Ya pasó mucho tiempo. Te sacás dos fotos con Minions, estuvo seis meses, lo vimos dormir. Si sacó la foto con los Minions, porque no hablan, no hablan los Minions. Porque ahí está la clara. Claro, y bueno, si no tengo ni idea, si hacen así. Pero estuvo seis meses en la casa y ya hace un año que está en el medio. Por eso. O sea, ya pasó tiempo suficiente como para que pueda. Y aparte, si quiere hacer una carrera en el medio, de la única manera va a ser que alguna vez hable de algo. Sí, claro. Porque no va a ser toda su vida una foto. Y la agencia no lo cuida, porque si Marco hubiese caminado diciendo prefiero no hablar de estos temas, la verdad que me da nervios, como expresarse, como tal vez lo que a él le pasa. Está bien, la de prensa que le dice a Esposato, yo lo contraté y medio que patoqué, lo hace quedar peor a él. No se quiere hacer cargo de ninguna chica, chicos. No se quiere hacer cargo de ninguna foto. Pero poné que no quiera. Con nadie. También, pero poné que no quiera. Pero poné que no. Entonces, ¿para qué va la casa de la China y deja eso? ¿Por qué se presta para la foto, digo, no? Pero esa para mí es la China que hizo esa movida. Sí, pero él está ahí, sabe. Está bien, pero pará, entonces pará. Pero Pepe, no tiene cinco años, ¿tiene cuántos? Veinti y pico, digo, podés tomar la decisión de algo. Pero estaba durmiendo, le sacó la... Bueno, pero vos... ¿Cómo lo controlás a eso? Si un chabón está durmiendo... Pero después le salís que la vas, pues. Pero le decís la sala. Es que tenés que ser consciente de dónde te dormís, mi amor. También, claro. Tenés que ser consciente de dónde te cerrar los ojos. Bien maritza, bien. ¿En la casa de quién? O sea, es bastante grande para darse cuenta de dónde se durmió. Sí, sí. Por favor. No es un adolescente. No se puede... ¿Para vos lo hace a propósito? ¿Quién? Él. No, la China lo hace a propósito. ¿Qué es lo que hace a propósito? Mira, lo de la China, ese juego de qué hablo, no hablo... A mí me parece que le gusta estar en boca a todo el mundo con esta situación, que Julieta, que esto, que la China, que la otra. La verdad que a mí me agota, solo puedo decir que es un país muy generoso. Me cae súper bien. Pero la verdad somos una manga de boludos todos. Detrás de este chico, déjate de joder. Sí, no sé. ¿Déjate de joder? ¿Cuánto le habrán pagado por ir a este evento? Fortuna. Bueno, ¿qué es eso? Fortuna. Es mil dólares, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo. Sí, se paga esa mega producción. Igual todos se piden dólares. Es por tanto quiere hablar. Sí. No, lo que les decía, que no hubo un pago individual de parte de la productora de la película a él. La productora, como les decía al principio, contrató a Cami Holmes, a Emilia Tías, a Luli Fernández, a Marcos y a Benjamín Vicuña. Es un paquete. ¿Todo ese paquete? Sí. Bueno, se lo dan a la agencia y, bueno, la agencia... Reparte. La agencia reparte según la trayectoria y la importancia de cada una. Sí.